¿Cuánto tiempo tardas en llegar a Marte? 30 Seconds to Mars 11 de Octubre Luna Park Presentan su nuevo álbum The Black Fates in the Sun Entradas a la venta a través de TicketPortal.com Y en el estadio 30 Seconds to Mars En el estadio Luna Park ¡Suscríbete al canal!